Bien viejo, a cada instante tengo recuerdos tuyos, dicen Y esto es cuando nace, en aloense viejo, su grupo en los metados de Culiacán A cada instante tengo recuerdos tuyos, a cada instante miro tus negros ojos Oigo en mi noche palabras de terror, luego despierto y contemplo tu hermosura Qué lindo pelo, qué hermosa voz, morena linda, dame tu amor A cada instante me traigo en mi pensamiento, a cada instante me trae tu voz el viento Tus blancas manos me acarician en mi sueño, y por mi cuello se enreda tu cabello Qué lindo pelo, qué hermosa voz, morena linda, dame tu amor Cuando, 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 cuando vendrá Vuelve, vuelve, vuelve pero pronto ya Y vuelve chiquilla A cada instante me traigo en mi pensamiento, a cada instante me trae tu voz el viento Tus blancas manos me acarician en mi sueño, y por mi cuello se enreda tu cabello Qué lindo pelo, qué hermosa voz, morena linda, dame tu amor Cuanto, cuando, cuando Cuando, 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 cuando vendrá Vuelve, vuelve, vuelve pero pronto ya A cada instante yo tengo recuerdos tuyos A cada instante miro a tus negros ojos Oigo en mi noche palabras de perdón Luego despierto y contemplo tu hermosura Qué lindo pelo, qué hermosa voz, morena linda, dame tu amor No, 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 no pollution No, no... Gracias por ver el video.